Gracias. 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 Hola a todos. Les voy a presentar en tres minutos lo que fue mi tesis de maestría que realicé hace unos años en la Universidad de Guanajuato. Esta tesis fue dirigida por el doctor Héctor Bravo Alfaro. Mi nombre es David Pérez Millán y trata acerca de un estudio del cúmulo Abel 2670. Bueno, el objetivo principal fue estudiar la componente de gas de H1 en galaxias espirales y para esto pues elegimos el cúmulo Abel 2670 que se encuentra en el universo cercano. Bueno, contamos con imágenes en estos filtros tomadas por el Canada France-Hawaii Telescope. Aquí les presento el tamaño enorme de la CCD que observa un campo muy amplio. Con estas imágenes las combinamos y producimos imágenes a color, como vemos aquí. Bueno, más o menos se ven. El cúmulo es muy rico en galaxias espirales con altas tasas de formación, galaxias pasivas. Aquí está la CD central, algunos candidatos para hacer jellyfish. También varios mergers. Y bueno, esto es lo interesante del cúmulo. Contamos con cubos de datos de H1 tomados por el VLA. Y con estos tres cubos, como vemos aquí, en las líneas punteadas, superpuestos a las imágenes en óptico, al tamaño de las imágenes. Entonces, utilizando los datos de H1, encontramos o detectamos más bien las fuentes de gas. Aquí ustedes pueden ver claramente tres fuentes. Estas son tres galaxias que tienen suficiente gas para ser detectado en uno de los canales, como es esta en esta imagen. Bueno, entonces, haciendo la detección, encontramos... Para los candidatos a gas, construimos mapas de canales. Por ejemplo, aquí pueden ver una fuente central, cómo va cambiando la componente en diferentes canales o velocidades del gas. Para las que confirmamos, construimos mapas de gas, que es el momento cero. Aquí les presento un ejemplo de una espiral, la componente estelar de fondo en color, y la componente de gas, que en este caso es afectada por el rampressor, que es el efecto más importante. El centro del cúmulo está en esta dirección, así que algo aquí interesante es que la cola apunta en otra dirección, que no es hacia el centro. También construimos momentos unos, que son los campos de velocidad. Estas líneas son las iso-velocidades para esta fuente de gas. Bueno, finalmente, en esta imagen, están las fuentes detectadas con gas. También estudiamos, utilizando las imágenes en el ferro de cercano, en la banda Z, eso no los presento por tiempo, pero estudiamos cómo son afectadas las galaxias por interacciones de marea entre ellas. Y bueno, finalmente detectamos 38 galaxias con gas confirmadas, 66% son ricas en gas, 34% son deficientes, es decir, que se les está acabando el gas por diversas interacciones. Incluimos 6 galaxias que no se conocía el red sheet, pero aquí ya tenemos una media con el gas, además de 30 galaxias que no fueron detectadas en gas, es decir, que ya lo perdieron hasta la sensibilidad del instrumento. Bueno, entonces, lo sorprendente de este cúmulo es que detectamos galaxias que tienen la componente normal de gas, es decir, que no está afectada hacia el centro de los cúmulos, por aquí muy cerca, pero también detectamos galaxias que son deficientes de gas en las afueras. O sea, que hay una combinación de muchos efectos jugando en este proceso. Finalmente, estudiamos utilizando imágenes en rayos X para este cúmulo, aquí lo podemos ver, el campo tomado por el S.M. Newton, y la parte central, si observamos, tenemos dos picos en rayos X que corresponden a la posición de la sede central, y aquí hay una gigante elíptica, y si analizamos las velocidades de estas dos galaxias, podemos ver que la sede no se encuentra en el medio de la velocidad radial del cúmulo, tampoco la gigante elíptica, y esta es una clara evidencia, además de los dos picos en rayos X, de que el cúmulo se encuentra en un estado de merger. Entonces, finalmente, todo esto nos dice que este cúmulo es dinámicamente joven y hay muchos procesos jugando en este cúmulo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Rápido, el mío, el Rayo Herald. ¿El qué? Rayo Herald, tienen, para cuando tienes un merger de cúmulo, cúmulo, hay un, se ve un halo de rayos, y hay un aferix también que se ve, entonces, ese también te da la señal de que tienes un merger de cúmulo. Bueno, en este caso no, solo fue en los cubos de datos, entonces no teníamos a gran escala para poder ver eso. ¿Para si era lo que tuvimos más grande? Sí, 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 era solo en 21 centímetros. Bueno, debe haber para allá. ¿También? Muy interesante, gracias, en cúmulos, etcétera, cúmulos y ricas en gas. ¿Tiene la tasa de formación que se da en este caso? ¿Por qué es un problema interesante? Puede que no sea tan difícil que se formar este caso. Muy interesante, bueno, aquí solo estudiamos cuánto gas tiene, cuánto lo ha perdido, pero tasa de formación no lo hicimos, quizá por el tiempo, pero sí sería muy bueno, no teníamos espectros ni demás. Pero muy buen punto, gracias. Muy bien, agradecemos a ti. Gracias. Hola, muy buenos días, gracias por la recomendación. Gracias. Estoy aquí para expresarles mi interés personal, el interés del grupo de FTP. Gracias. 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 La diferencia es que Pink Tickton y St. Croix no están en la revisión E. En vez de Pink Tickton y St. Croix tienen otro telescopio en Wyoming, Heimbach, y otro telescopio en Florida. Entonces aquí se ve la participación del GDM en la configuración Long, con fines de base del orden de 3 a 4000 a 6000. Entonces, claramente hay una extensión buena en la participación del GDM en la participación Long, aquí es el GDM participando en la configuración NIT, y un punto importante aquí, y seguramente el RON va a expresar su opinión aquí, pero el problema es que el GDM está muy lejos, 1500 metros de la parte sur del NIT, pero posiblemente con otras configuraciones o la posibilidad de otros telescopios en el territorio mexicano entre el GDM y el NIT, el GDM puede contribuir de manera muy útil a las observaciones en esta configuración más pequeña. Aquí es el sitio, estamos construyendo dos lugares, la cima de Sierra Negra a 4600 metros donde está ubicado el GDM, y además en la valle entre Sierra Negra y Pico Rezaba, un lugar cerca del observatorio de rayos que se llama Hawk, a 4100 metros, una altura de 4100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estos son los dos lugares considerados en el sitio del GDM, hay espacio por al menos dos, sino tres antenas de NGPLA con separaciones de algunos cientos de metros, y por escala, este es el tamaño de un telescopio de 10 metros, entonces hay espacio para construir dos o tres telescopios de NGPLA, telescopios dedicados a las observaciones de NGPLA, como una estación astrométrica, o la posibilidad de dos telescopios y el GDM es el tercero, participando, no necesariamente en todas las frecuencias, pero puede contribuir. Y con estos datos, con la fotografía, a las distancias, podemos estimar el horizonte en ambos lugares, por ejemplo, al lado izquierdo tenemos el horizonte en 360 grados, desde el GDM, la cima del GDM va a llegar a 9 grados de elevación, y hay una colina en la cima cerca entre el sitio de los telescopios de NGPLA y el GDM con una elevación de 6 grados, entonces, ninguno de estos puede crear una obstrucción, la elevación mínima en las especificaciones, aproximadamente es 15 grados. Este no es el caso por Boca, Boca y Lavalle tienen la obstrucción al sur, en la dirección sur del Sierra Negra, y al menos por un rango de ácido, el Sierra Negra va a presentar una embalación o una obstrucción hasta 24 grados. Aquí son las oportunidades y ventajas, claramente el TMS Sierra Negra ya tiene 20 grados, tiene camino, tiene energía eléctrica, tiene fibro óptica, y tenemos personal, tenemos otros proyectos científicos. Una extensión del orden de 2.000 kilómetros al sur del coro de NGPLA y, como vieron, extensiones de 4.000 a 6.000 kilómetros en las direcciones este y oeste. Por eso puede contribuir a NGPLA en LONU y posiblemente en algunas subintegraciones a LONU. Por la ubicación, el sitio está estipendo por todas las observaciones de 1 kilómetros hasta 116 kilómetros. Actualmente estamos trabajando y me gustaría, si ustedes pueden contribuir a las evaluaciones de las mejoras en sensibilidad y además en las morfogías, la recortación de estructuras extendidas, compactas, usando el GPM o otros copios en Sierra Negra. Aquí tengo tres dispositivos, estas son las coberturas en el panel UV, esta es una observación considerando la configuración LONU incluyendo por la revisión E, y además se ve una parte de los telescopios exteriores en la configuración LONU más el GTM. GTM, su configuración está en las líneas rojas. Entonces aquí se ve claramente que en las extensiones norte al sur y este a oeste, GTM está contribuyendo a los huevos en la cobertura. Es un poquito más claro si vamos a quitar la configuración del subreddit. Esta es aproximadamente la configuración completa de la configuración LONU más el GTM, y otra vez se ve que GTM parece configuraciones, observaciones con elevaciones diferentes entre 44 grados, o en las especulaciones de menos 30, como si es el 6-3, o directamente arriba, la definición 18. Necesitamos cuantificar mejor cuál es el beneficio para realizar los argumentos en frente de ustedes, en frente de la comunidad mexicana, además en frente del MRL sobre la posibilidad de la participación del cliente. Y finalmente esta es una configuración considerando observaciones de los dos agujeros negros supromasivos en el 87, si era la Sagittarius a estrella, incluyendo otra vez la configuración LONU, pero en las frecuencias altas no estamos considerando los telescopios con alturas bajas, como el CIGO y Florida, pero algunos telescopios en la configuración LONU. Y otra vez el GTM puede contribuir, pero repito, necesitamos cuantificar mejor el incremento en la calidad para justificar la inversión en esta infraestructura. Entonces, en conclusión, estamos considerando la posibilidad de una estación dedicada a NGBLA con tres telescopios en un parque nacional de Pico Rezaba, posiblemente con problemas de RFI, considerando que este es un lugar en lo que están trabajando bomberos, en otras casetas, alpinistas, personas con comunicaciones más los pueblos alrededores, pero es un sitio alto, seco, seguramente puede contribuir muchísimo a las observaciones en las frecuencias altas. Hay una consideración por las bajas temperaturas, hay la posibilidad que implica una consideración del diseño de los telescopios para operar durante el invierno, o al menos con esas temperaturas bajas, o winterizing los telescopios. Pero estamos considerando la participación también del GTM. A veces participando en proyectos dedicados, o algunas noches, algunas semanas, pero no todo el tiempo, posiblemente solamente en las frecuencias más altas, o si podemos instalar, dependiendo de la ubicación de los receptores en la sala de receptores, pero la posibilidad de instalar otro receptor o receptores de frecuencia más bajas. Y un problema y una consideración también es como el GTM por la distancia y la separación del resto de la red, es el mismo problema con los telescopios en Hawái, pero la conexión al resto de la red, la configuración, en el sentido de la transportación de los datos. Pero son preguntas, son investigaciones. Entonces, esta es la presentación. Repito, estamos al inicio de esta consideración, pero estoy ofreciendo una invitación a todos ustedes, por la comunidad, si tienen interés en la posibilidad de incrementar la participación de México en el GTM, a través del uso del GTM como un telescopio individual, o Sierra Negra como un otro sitio dedicado a las observaciones, tienen que delegar de 1 GHz hasta 116 GHz. Gracias. ¿Preguntas? Dos, rápido. La primera es, ¿han considerado que sea el GTM para observaciones de total power? ¿Que hay un modo especial de observación y que el GTM funciona como un elemento de total power para el GMI? ¿Y se puede? Porque he escuchado por cuestiones de óptica, que hay metadores que no se pueden poner los sectores en una frecuencia, pero ¿cuál es el rango de las bandas del GMI que se podrían usar? Yo creo que sin, seguramente de 70 clickers hasta 110, porque esa es la banda más baja de la operación actual del GTM. también yo creo que sin mucho problema podemos instalar un receptor de 7 milímetros, o es la banda de 40 milímetros. Y también hay posibilidades para usar el GTM durante el día con este receptor, porque a 7 milímetros la superficie es perfecta y también cualquier disolución térmico-gravitacional no va a peorar suficientemente la superficie. So, podemos posiblemente GTM puede contribuir durante el día a estas observaciones. ¿Alguna pregunta más? ¿Otra? Sí, muy rápidamente. Aquí estoy. Lo que dijiste al final de confortar los datos alto-aérados es un argumento más, me parece, para inicialmente, por lo menos, en confortablemente, de manera BLEBI, no de manera manual de BLEBI, porque en el modo BLEBI, justamente porque hay estaciones en Hawái, en el Caribe, etc., de todos modos, se va a seguir operando en modo BLEBI, donde se van a grabar los datos y luego se va a hacer la coeración. A posteriori, en paz, que es con la envidia, y ya es que la coeración sea el tiempo real. Entonces, ahí sí, se requiere una fibra óptica súper rápida al resto de la vida. Sí. ¿Alguna pregunta más? Si no, agradecemos. Siguiente ponente es, Lohan, Lohan, que nos va a hablar de sinergias entre leyes de la BLEBI, y otros grandes proyectos del mundo. Bueno, para todos quería empezar mi práctica felicitando a los organizadores de este congreso yo creo que realmente fue un congreso muy muy bonito muy interesante para todos que reunimos a toda la comunidad interesada en este instrumento y no solamente a los ayuntamientos pero que también a los invitaron para que se vuelva a los ayuntamientos pero también me gusta ver en la audiencia muchos jóvenes estudiantes ya hace dos días habíamos aún más jóvenes pero hoy no vinieron pero es muy bonito esto y es muy bonito porque precisamente como dijo Chris en su plática inicial el inicio de operación del NGBL va a ser 260 y va a estar completo desde 2035 más o menos entonces ya estamos sacándonos a la fecha y que algunos de nosotros no han pensado en cumplirse y va a operar 20 o 30 años o sea es realmente un telescopio para las siguientes generaciones comparadas con nosotros entonces eso es es muy bonito yo les voy a platicar inicialmente y van a tratar de platicar sobre más sinergias con más instrumentos pero luego me dijeron que tenía 12 minutos entonces me voy a enfocar más bien en un en la sinergia con un instrumento en particular que es el NGBHT el Next Generation Event Horizon es parte de las nuevas reglas bueno de todos modos aunque me voy a enfocar en el NGBHT dice que voy a mencionar el panorama de la astronomía en el mismo la misma la misma escala de tiempo del NGBHT el panorama de la astronomía va a cambiar bastante vamos a a tener la aparición primero de todos esos telescopios ópticos sin valor gigantes de diametos de 20 30 metros el Giant Magellan Telescope el Turkey Micro Telescope y el IELTS que creo que son 40 metros de diametos más o menos todos a escala justamente del final de esta década por lo menos es lo que se está considerando ya tenemos el JetSweb ya operando desde ahora está en el NGBHT el NGBHT perdón y está este nuevo sistema este nuevo telescopio espacial digamos se analiza que es un telescopio interpregómetro espacial para detectar ondas gravitacionales pero de baja frecuencia es decir que estas ondas gravitacionales son las que se van a detectar no por la función de acupeos negros estelares o de estelares neocones sino por la función de acupeos negros supermasivos entonces esto pues es algo que también esperemos que sea una contribución muy nueva de la economía y luego está el XK está planeado una nueva transmisión astrométrica que haya en el impagos cercano que nos va a hacer que más te da un momento de la vida o sea hay toda una fauna de nuevos telescopios que van a aparecer en las siguientes décadas en la misma piscada del tiempo que vienen y una cosa es porque los que puse no totalmente al azar sino porque si uno luego se va a las páginas web de estos instrumentos a ver qué son cuál es la ciencia que se pretende hacer con estos nuevos instrumentos hay un tema hay varios no es el único pero hay un tema en particular que saben todos de ellos y especialmente el estudio de acuferos de los supermasivos en el caso de esos son dos de los cinco puntos claves de la ciencia que se pretende hacer cosas realmente muy muy interesantes en particular creo que Chris mencionó brevemente esto de buscar pulsares alrededor del centro de nuestra galaxia que sería realmente ese sería el sueño de Einstein porque un pulsar es un vero super super preciso y colocar un vero super preciso alrededor de un agujero negro para estudiar la estructura del espacio y el tiempo en presencia de la verdad fuerte sería lo que Einstein hubiera imaginado en su cabeza en aquellos tiempos el TNT también tiene el TNT también tiene la evolución de agujeros negros supermasivos en uno de sus temas claves en particular la evolución de los agujeros negros supermasivos sabemos que los agujeros negros supermasivos crecen con el tiempo la historia digamos la expresión de estos objetos a lo largo de la historia del universo y cómo es que eso se relaciona con otras propiedades de las galaxias sabemos que las galaxias co-evolucionan con sus agujeros negros entonces estudiar esto en parte de allí es un punto muy importante el ESCA por supuesto también tiene como de sus metas los agujeros negros supermasivos particularmente usando pulsarles de nuevo como digamos partículas para estudiar esto bueno como dijo Chris Carilli pues hace unos cuantos años se publicaron esas primeras imágenes de agujeros negros supermasivos en el centro de 1987 y en 2019 y en el centro de nuestra galaxia apenas era entrasada esas imágenes se obtuvieron con un instrumento que se llama la esquina que combina actualmente más o menos una docena de telescopios deportivos en todo el mundo que operan en modo interteogénrico a una frecuencia de 230 gigahertz es decir 1.3 milímetros y estas imágenes nos permitieron ver por primera vez la sombra de esta región oscura en el centro de las imágenes la sombra provocada por los agujeros negros supermasivos Chris dijo que era la foto del milenio hay unos colegas del centro del interés que nos dicen que se refieren a esto como el blog con perros o perú quizás no vuelve menos menos bueno pero estas imágenes pues como saben tuvieron mucho impacto pero desde mi punto de vista estas imágenes no marcan el final de una idea que si es una idea que empezó el siglo pasado y que tomó más de 20 años en concretarse digamos en desarrollar las herramientas necesarias para los telescopios etcétera convencer a los comités de selección de tiempo de los directores telescopios que se pusieron de acuerdo para organizar esas sesiones o sea que si es el resultado de muchos espacios pero desde mi punto de vista marca más bien el inicio de una nueva etapa en el estudio de estos objetos que se ve justamente con pues estos objetos no solamente es el negro central sino que es también todo su lo que lo rodea en particular acabamos de ver una presentación preciosa de Aliche desde mi punto de vista uno de los resultados más bonitos de los últimos años sobre estos objetos la estructura del jet de 1987 con estas esas estructuras polarizadas que realmente son un avance enorme en el estudio de estos objetos entonces hay y uno de los puntos que nos falta poder precisamente es cuál es la relación esto que alguien preguntaba no sé quién no muy poco pero la relación la relación entre lo mismo lo que ocurre es cara y lo que ocurre es cara de el jet eso es algo que no no hemos podido todavía verlo aún bien hay modelos teóricos pero no tenemos los datos para comprobarlos estos objetos por cierto aún por ejemplo esto es una pequeña animación de más o menos un año de observaciones del jet de 1987 y como pueden ver pues hay cambios constantes en la estructura de de este objeto son objetos dinámicos recientemente hubo una observación a tres mil metros de ese mismo objeto donde se ve ahora sí digamos mejor la conexión entre el acogero humano mismo y la base del jet aunque todavía no como para distinguir los diferentes modelos de esos objetos y los modelos teóricos pues muestran que estos objetos funcionan que estos objetos son muy dinámicos también de manera constante de modo que necesitamos más que digamos fotos así de estos objetos sino que tenemos que poder seguir su evolución y eso lo que quiero mencionar aquí son justamente las imitaciones de las observaciones existentes del IHT de estos objetos que son las bases para tratar de construir un instrumento más poderoso es una limitación de esta sensibilidad pues las detecciones que tenemos son a 10, 20, 30 sigma digamos pero no estamos en un régimen así de alta sensibilidad eso tiene implicación eso también la curatora de la novela de indicaciones sobre el rango dinámico de estas imágenes que es el rango de 10 o más es decir si buscamos es muy difícil encontrar por ejemplo de estas imágenes cualquier indicación de la presencia de la base de un jet porque el objeto central es muy bien comparado con lo que se espera del jet la resolución angular es todavía máquina digamos ahí tenemos nada más unos cuantos eventos de resolución el VL el VHT fue pensado siempre como un instrumento para obtener la mejor resolución angular posible para ver esto que vimos pero de alguna manera se nos olvidó que justamente hay todo lo demás alrededor del objeto el jet etc y no tenemos el VHT tal y como está pensado ahorita no tiene sensibilidad de estructuras más extendidas ¿no? entonces eso para examinar la conexión con el jet es un problema entonces lo que estamos tratando de desarrollar es un nuevo instrumento que se llama el Next Generation IHT que además de los sitios existentes incorporaría una docena de nuevos telescopios que hicimos en toda la Tierra para mejorar justamente la cobertura del plano V mejorar agregar pequeñas mascotas que nos den sensibilidad a la emisión del jet y así poder examinar mejor la conexión entre el jet y el agujero negro y que sería un instrumento probablemente no pueden ver esto pero que sería que tendría tres sectores o receptores estimadas a 86 230 y 345 gigahertz que nos permitan cubrir mejor el plano V de nuevo y además ganar 50% en resolución ¿no? desde el punto de vista de la cobertura del plano V eso es la evolución eso sería la cobertura del plano V para el año 87 de Sagittario de Estrella con el IHT del SCALE esto sería incorporando cuatro nuevos telescopios que les voy a presentar en un segundo que sería la fase 1 del IHT y eso sería la fase 2 que incorporó en total más o menos una docena de telescopios adicionales a los existentes esto nos permite como les decía mejora la sensibilidad mejora perdón aquí quise decir resolución angular aumentar el 50% de la resolución angular por la ejecución de 325 gigahertz más frecuencia mejor cobertura del plano V que permite mejora la adquireabilidad pero también el rango dinámico de las imágenes incluye líneas de bases más cortas para recuperar la emisión extendida entonces en vez de ver solamente el agropeño negro y su horizonte vemos también la base del jet eso es una simulación de 87 la idea es que sea un instrumento también que podamos utilizar de manera más ágil de manera más que permita hacer observaciones por ejemplo si hay un flare en un objeto inmediatamente podemos usarlo para seguir esto múltiples frecuencias y eso la idea finalmente es tener no solamente imágenes sino películas de estos objetos y eso es una conferencia de Alejandro de la plática de Alejandro eso es una imagen a la resolución que tenemos eso sería con el ngDHT y eso sería combinando en ngDHT con el ngDHT entonces aquí hay una sinergia eso lo voy a saltar pero hay mucha ciencia nueva que se podría hacer con este instrumento una cosa que quería mencionar también es que en esos planos que todo el mundo hace de resolución pura en la secuencia Chris nos puso ahí pues el ngDHT usando como de ganar a todos y pone ahí como la línea uno de los puntos principales de este instrumento que es resolver las zonas de formación de planetas terrestres en regiones de formaciones de la cercana nosotros hicimos nuestra versión de esto donde también descargamos a todos y donde aquí podemos la línea resultaria es resolver los horizontes de los negros Sagitario Oeste y en 87 la selección se hizo con base a un número de criterios para seleccionar el lugar de estas antenas que van a formar ngDHT pero lo que quiero mencionar es que una de estas antenas la queremos colocar en el sitio de San Pedro Marti en Baja California ya hemos empezado a hacer estudios detallados de este sitio la idea sería colocarlos cerca de estos tres telescopios que son los telescopios de Taos los telescopios de Taiwán que ya están en Ocranon San Pedro Marti probablemente en este ciclo relativamente cerca de este telescopio de Taos ya fuimos a visitar el ciclo como cuenta que está David el director del instituto y una cosa que sí quería mencionar que es muy importante es que en este telescopio solamente se usaría más o menos 70% del tiempo como parte y el 30% restante sería el tiempo disponible para la comunidad mexicana entonces es algo que tenemos que pensar nosotros que quisiéramos hacer con ese 30% de observación y aquí hay múltiples sinergias con el que viene tanto científicamente como tecnológicamente aprovechar por la experiencia del EMT compartir libras ópticas el desarrollo de software para hacer nuevas imágenes de manera eficiente son problemas muy parecidos creo que ahí hay múltiples múltiples y ya termino con esto porque lo otro ya no se viene de hecho muchas gracias a ver Carlos ¿cómo debería hacer ese antero? ¿cómo debería hacer ese antero? bueno nosotros estamos trabajando en el diseño de la antena la popuza actual es una antena de 9 metros pero una antena subliméptica con una precisión en cifra de 730 litras es decir fácilmente llega a 145 mil metros no es muy grande es más pequeña que las antenas de arma pero de todos modos por la presión de superficie digamos pues serían muy eficientes nadie porque es que no lo puedo leer desde aquí ¿cuál es el trico en cifra en la antena que se propone? de 826 a 345 mil metros sin embargo los la idea es que tendrían esos receptores de tres bandas ¿no? pues no sería un timo a la cobertura por lo menos con los telescopios de VH y los telescopios de VH se habían optimizado para más tener una banda a 90 digamos una banda a 230 y una banda a 345 pero la idea es efectivamente poder tener la opción de colocar otros receptores o que tampoco por ejemplo para ahí necesitamos la genesis en realidad la resolución espectacular etcétera entonces aquí es donde nosotros pudiéramos contribuir algo dependiendo del tipo de ciencia que hicimos ¿de quién le puedo dar una idea? conmigo ok ok alguna última pregunta super rápida el cielo de San Pedro Marti para estas frecuencias que tan bueno es es bastante bueno de hecho justamente lo que me salte acá es que la manera que se ha dado este polema es que se identificaron primero un montón de sitios que son todos esos que no pueden leer pero que se atravesan el mejor magenta y entonces después ver por ejemplo la elevación sobre el nivel del mar y luego la meteo eso es son estadísticas digamos de precipitación de agua precipitada en la atmósfera y combinar esto con los decreimientos en términos de cobertura del plano para ver cuáles eran los mejores sitios donde colocaron estas antenas y San Pedro salió entre por eso San Pedro está en fase 1 los cuatro telescopios de fase 1 están en San Pedro en las campanas en Chile en Canarias y en Wyoming en Estados Unidos son los sitios que se han seleccionado para fase 1 que son los mejores sitios pero el aparte también es que son los sitios donde ya existen tres estructuras que permite poner los pero es un sitio bueno para todos si la última mientras llega mi cobro también la idea es que estos tres bandas en frecuencia es que justamente se calibre la frecuencia más alta con las observaciones de más baja frecuencia hacer una transparencia de calibración de fase y eso ayuda porque no hay muchos sitios arriba de cuatro minutos si te invitas a estos pues es lo que tiene no te confiar sin continuando a la pregunta de Omar lo que pasa con San Pedro Martín es que tiene la misma opacidad que Groenlandia que al menos opacidades lo que pasa en Groenlandia todavía había opacidades más bajas pero ya está tan frío que ya no funciona el transporte y San Pedro Martín sí por la altura en la que se encuentra entonces las opacidades son más que se encuentran bajas o sea curiosamente es el balance de opacidades y poder obtener el transporte sí gracias muy bien pues agradecemos a los gracias y ahora pues tenemos un tiempo de discusión así que bueno podemos de alguna forma funcional o hay charlas muy interesantes esta mañana gracias a todos lo que se miente ay que suficiente pero como pueden notar ya no tenemos decoraciones porque nos las robaron ya no tenemos el escudo de la una pero el candidato se aventó bueno bueno entonces para yo nada más introduzco a los moderadores por favor a nadie gracias y y muchas gracias entonces podemos empezar la discusión sobre esta sobre todo las charlas que ha habido de si si vamos a hacer discusiones hasta la una y y y y la posibilidad de carlos salas de carlos pañan y algunas últimas salas para hacer un poco con no 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 pues sí bueno quizás podemos empezar con algunas preguntas que quedaron pendientes de las asesinas anteriores si alguien tiene ¿no? ¿nada? no, entonces ahí, ah sí si volvamos a ver el Gtm este es bien ahí veo tres opciones ¿no? o sea que el Gtm hay una estación del mid-array que el Gtm hay una estación del long-array y los regimientos son diferentes ¿no? la del long-array es más perspectiva ¿no? porque tiene más estaciones y lo del single-ditch ¿no? no sé si, o sea, quiere existir en eso un poco de contexto igual pero pues que no son rayosónomos ¿no? que todo el mundo se le encarga aquí no son rayosónomos la situación por ejemplo con ALBA o sea, no, no lo quiero evitarlo, por eso creo que ya está llegando a los dos de la rama, pero que la situación conectada al FAUER es tal que pocas antenas el total power al RAID no es tan sensible como muchos usuarios hubiéramos querido ¿no? o sea, porque son pocas antenas las que ofrecen el servicio y cuando uno tiene los mapas del total power la sensibilidad por unidad de área superficial así como uno se queda haciendo que no está tan bien el mapa ¿no? entonces es mucho mejor si uno combina datos interparamétricos de ALBA con single-ditches más grandes ¿no? si uno combina con datos del GTN o la GTN de 30 metros, etc. entonces viendo el diseño del MDI va a estar parecido porque van a dedicar ¿cuántas? ¿4? ¿6? ¿8? son poquitas ¿no? son poquitas ¿no? son más bajas entonces yo ya estoy entendiendo que cuando los que estamos interesados en hacer imágenes de estructuras extendidas o con un alto rango dinámico que queremos al mismo tiempo ver la cosa chiquita y la cosa grandota extendida no tiene la respuesta a llegar a lo que decía ¿no? entonces me parece un caso bastante bueno también el poder usar el GTN como una antena de single-ditch y ahí tienen las ventajas de que no necesitan la correlación ¿no? porque o sea, funciona aparte, los datos son aparte simplemente se compactan a través del archivo ni siquiera se tienen que hacer al mismo tiempo que el proyecto científico con un interconectrico ¿no? entonces me gustaría que lo consideraran este... y de hecho por ahí quería hacerse teníamos ahí proyectos así que queríamos encontrar estudiantes del TEC de Monterrey porque se iba... lo del TEC de Monterrey ya está como frío ¿no? lo vamos a retomar después pero había esta como librería de pequeños proyectos para trabajar con los estudiantes del TEC de Monterrey y un proyecto que teníamos propuesto era de hecho hacer simulaciones del GTN como single-ditch entonces ahí lo dejo para que lo conocieran bueno, gracias este es exactamente el punto y la razón que si ustedes y la comunidad tienen interés en una participación mayor en la participación mexicana mayor es... inmediatamente puede ser o simplemente que tené como un single-ditch que estaba participando a través de convocatores propuestas enviadas para contratar o contribuir los proyectos en el que venga no necesitamos cambiar el estilo de trabajo simplemente para contribuir en el GTN la única posibilidad es los receptores nuevos para contribuir en los proyectos que quieren realizar en el GTN más bajas 20 40 euros por ejemplo el otro estilo es el GTN contribuyendo directamente al NGPA durante los programas los programas del NGPA Tampoco no podemos contribuir todo el tiempo el NGPA no es parte del caso científico fundamental del GTN es más en la en los proyectos individuales para desarrollar la comunidad de nuestro NGPA no necesariamente nuestras más bajas por eso yo tengo interés para explorar como el GTN una infraestructura puede contribuir son varias opciones y el otro es el valor del sitio como una estación de tres tres telescopios de NGPA dedicada 100% al programa de radio astronomía por eso repito mi indicación si hay algunos aquí o dentro de la comunidad para contribuir a simulaciones que pueden demostrar mejor de los mapas de coverage de un clube como con la inclusión de lo que también podemos recuperar estructura en los mapas de estructura extendida o ver objetos con una estructura más compacta pero con el beneficio de un incremento en la resolución actualmente no tenemos estas simulaciones y necesitamos estas simulaciones y evidencias para convencer con un presupuesto limitado para cambiar la configuración o ubicación de otras antenas actualmente hay discusiones en todos los sitios de long la configuración si es necesario que todos van a recibir tres antenas algunos con dos otros con uno y puede recuperar cuatro cinco seis siete antenas adicionales y ubicarlas en otros lugares por ejemplo en Sierra Negra o simplemente en el punto del ron entre Sierra Negra y los telescopios en Snorri y Chihuahua para conectar el TVN a la configuración MIT pero esto todavía está en discusión y yo creo que nosotros podemos acelerar esta discusión y contribuir más a las consideraciones de NRI Perdón, es que quiero decir algo solamente para tratar yo misma quizá también alguien más aquí como el uso del GTI dentro del GTI que sea de las opciones de las opciones que han dicho es un requerimiento por parte del GTI del GTI o no pues nuestra propuesta que le vamos a hacer o sea la manera en que el GTI se puede incorporar dentro del GTI depende enteramente de la propuesta del impulso de la actividad de la comunidad mexicana o también se requiere por parte de los casos científicos del GTI del GTI etcétera se trata de entender cuál es la dirección que tiene que ir ese impulso si es completamente nuestra nuestro esfuerzo o si también hay interés del otro lado rápidamente sí depende del presupuesto pero si podemos ignorar este punto fundamental yo creo que la manera es como estamos participando en GmbH y HSA que es a través de propuestas si la comunidad tiene interés en la involucración del PTM en proyectos de GmbH simplemente irían las si vamos a recibir unas docenas de propuestas claramente para justificar la inversión del tiempo a estos proyectos y la participación del PTM el PTM es para ustedes si ustedes deciden que lo más interesante es PTM participando en más proyectos del LBI particularmente con NKDLA en el futuro y como decía Ron este no será mi decisión es los jóvenes investigadores y los jóvenes investigadores aquí ustedes van a decidir la manera en que el PTM puede participar mi interés es simplemente para convencer a NRAO que es un lugar útil para mantener para mantener esta posibilidad hasta el momento de decisiones concretas no nada más para agregar cuando era insider estoy chismoso pero si el PTM fue considerado una opción viable para el logista entonces si desde ellos ven como una bueno para complementar no no para darle mejor visibilidad ahora nos toca demostrar ah perdón si no eh me 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 entre Sonora y el GT porque la idea de tener tres antenas en cada sitio de la Sunway Dance es para permitir una calibración externa de pesca, entonces la idea es que dos de los telescopios, en observaciones asométicas, dos de los telescopios van a observar calibradores y el tercero va a observar la fuente y si todo funciona como pensamos que debería de funcionar, eso permite llegar a su venta y a su microseguridad eso es un bien o sea por lo menos diez veces mejor que Gaia y mejor que Gaia en el que yo mencionaba, o sea no hay otro instrumento en el mundo que sería capaz de llegar a ese y eso abre la puerta a muchas cosas a esas medias o informamientos propios de algo que los negros instagramticos, ese tipo de cosas, o sea es realmente abre la puerta a muchas cosas entonces, a mi me parecería efectivamente muy interesante la idea de poner antenas estaciones no continuadas las hojas que hayas que tienen en lluvia hacia el sur y lo que como dice hoy tiene mucho potencial para permitir ciencias con fuentes más al sur pero en vez no en vez de tener tres antenas sino además de las antenas porque pues creo que no queremos perder esta posibilidad de nuestra fuente de altísima altísima periodo si si la la discusión con al menos con Chris Walker fue tienen cientos de antenas en en y en en coro entonces si van a tomar dos o tres o cuatro o cinco de 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 estos no van a afectar mucho la sensibilidad y la cultura y el punto es si nosotros como comunidad podemos convencer en área de considerar esta posibilidad ellos tienen la manera de modificar un poquito el diseño y sacadas del coro sobre no de las tiendas de la sociedad y hay un tiempo escala significativo para hacer esta obra de convencer en área y pues el plazo que se decide no sólo hay un insider no no sé cuál es no sé si hay una fecha concreta para decidir si se lo no como se lo prefiero design review el final design es 2025 la es el siguiente año entonces el siguiente año se eliminó el design review y final se escribió un recuerdo de eso entonces es escala de un año bueno y hablando un poco sobre la flexibilidad de cambiar las antenas de long es algo que estábamos platicando unos veces ha tenido incluso de las de long están reservando 3 antenas para distribuirlas en 10 situaciones cada una con 3 pero este número no es tan importante entonces hay cierta libertad de que si no lugar se necesita más podemos tomar una de otras estaciones y quizá poner una de más en México quizá y alguna pregunta de Jesús si a lo mejor es un poco cambiante el tema pero cómo funciona o cómo funcionaría dar o ceder horas o días de observación con el telescopio con la antena para ciertos por ejemplo ponerla como parte de las observaciones del NGVLA no sería todo el año funcionando la antena porque tiene su función como una antena en 5 días también entonces hay han pensado si cuánto porcentaje de tiempo se va a saber de estos proyectos y también no lo sé cuando es parte del de cuándo cuántas horas o días al año serán para eso es una buena pregunta no creo que es necesario que hacemos una respuesta no no puedo tu pregunta ahorita pero como unidad del uso claramente si hay un precio suficiente en 5 o 7 años con el inicio de las primeras fases de la comunidad en su momento puede decidir cómo quieren usar el el como un single dish y participación en proyectos del y claramente la pregunta es más por 10 años 15 años 20 años por eso no puedo responder de manera concreta lo que dice que nuestra participación en IHC actualmente es a través de propuestas propuestas cada año estamos evaluando hay evaluaciones sobre la calidad de la propuesta la importancia del impacto etc como todas las propuestas y luego si es una decisión favorable el GPM está participando en la campaña de el periodo de observaciones de IHC actualmente estamos comprometiendo alrededor de las seis a siete noches al año su pregunta sobre futuro NG IHC si hay interés suficiente y la comunidad quiere convencer no el director del PT necesariamente pero el resto de la comunidad que este proyecto es tan importante y tienen una prioridad suficiente podemos contribuir más tiempo la única diferencia es si hay una fuente de financiamiento para comprar noches del PTN para participar en G IHC o posiblemente una contribuación para garantizar que el PTN va a contribuir a NG PN de 20 noches 30 noches 50 noches al año pero yo creo que son preguntas válidas pero abiertas todo bien estoy viendo si alguien más quiere no 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 me queda claro que yo que convencer yo creo que ellos están convencidos ellos ya nos están diciendo que más al sur mejor todo lo que pongas al sur está muy bien entonces no sé qué te refieres convencer convencer es que el NMT forme parte del NGV o que el NGV compre tiempo del NMT o sea eso es tan claro que ellos están convencidos y que es útil el NMT puede funcionar con BLEA entonces puede funcionar con NGV en la banda de 90 gigawatts y exclusivamente en la banda de 90 gigawatts la pregunta es si 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 quiere la configuración en otras frecuencias implica un cambio en la infraestructura posiblemente con cambios en la sala de receptores que implica no hay otros tantos otros instrumentos es un compromiso la participación de la gente en el PLEA seguramente va a implicar compromisos entre otros instrumentos otros proyectos científicos tipo single dish pero es una infraestructura nacional y la comunidad tiene todo el derecho para decidir en este uso y el uso del presupuesto entonces para decirlo de otra forma que es un poco bruta se trata de decidir si queremos renunciar en cierto sentido a una parte de las noches de tiempo con otros instrumentos en forma de esta oportunidad o la parte de este tema una estación dedicada tres antenas en el sitio es otra es otra cosa y en esta manera yo creo que si podemos demostrar la calidad no simplemente decir es obvio que telescopios más al sur es un beneficio yo creo que en REO quieren leer ellos pueden hacer el estudio pero me gustaría si México puede demostrar a la NRA el valor en la recuperación de estructura en la sensibilidad en la forma del AS por ejemplo con una estación dos mil metros dos mil kilómetros al sur del CUR y con baselines de base de seis mil siete mil kilómetros a Hawaii o cuatro mil kilómetros adicionales de L&T a Brussel en norte oeste o a Hanford en norte oeste simplemente la pregunta es cómo podemos demostrar la mejora en la calidad de las imágenes en la ciencia solo quería tal vez clarificar no sé si espero no me parece que tal vez están comuniendo un par de cosas creo que lo que se está planteando es que hay varios modos de posible participación y de hecho no es lo mismo poner antenas nuevas que usar al GT con una antena nos están planteando varias opciones y a lo mejor se puede hacer más de una de hecho o sea creo que alguien aquí va al telcoff de Rayside o el console etc pero yo entiendo el GT le va a hacer un arreglo homogéneo o sea no no están considerando que haya antenas que funcionen en modo interferometría que sean muy diferentes que las otras antenas ¿correcto? Sí correcto ajá entonces este o sea si se usa la antena del GTM tal vez sería para el MDHT no hay problema porque ahí las antenas son diferentes desde el principio ¿no? pero para el GTM yo no sé si les gusta la idea de que haya 200 y no sé cuántas antenas idénticas y el GTM ¿no? entonces creo que la oportunidad de meter al GTM como observatorio al MGD es proporcionar espacio para las estaciones ¿no? o bien como single dish porque igual para los no radiostormos cuando un radiostrópico sea como single dish no está correlacionando la señal con las otras antenas ¿no? esta es la segunda parte y los datos pueden combinar a plane ¿no? bueno hay los puntos uno es el que estaba mencionando Roberto de que bueno si tienes un aerolímpico geométrico claro lo ideal es que todas las antenas sean iguales y si son antenas del MIT está la parte que decía ahora que debe ser correlacionar los datos en el tiempo real prácticamente y bueno eso nos lleva a si tiene nada más una antena de la en la Sierra Negra o por aquí en el centro de México o si el MIT se acaba en Sonora de Chihuahua como es la configuración actual y eso de hecho nos lleva a lo que nos decía en los últimos meses ya de que no hay tantos casos científicos como quisiéramos para líneas basaladas claro que hay casos científicos como los que decía Lorán de tener nuestra ventrilla muy alta por ejemplo y claro eso no va a usar mucha gente si existe pero una cosa es de que hay esos casos y otra es de cuantos tenemos oficialmente en la página de la que es la respuesta de la comunidad para el observatorio entonces hay claro muchos casos científicos para aquí pero si quieres poner antenas más al sur de México sabemos que va a ser muy útil para observaciones en el sur y tiene tablas más largas pero otra cosa es tener casos científicos ya ante la mayoría que digas por esto que es muy importante entonces la PDR de el GVLA va a ser el próximo año en principio y algo que podemos discutir con la gente de la mayoría es digamos cuando es lo más tarde que tenemos que convencer a los de decir tienes que poner más antenas al sur de México o más al sur porque eso te va a ayudar en 50 o 100 casos científicos que ya van a tener a pensar y bueno es cierto que si le quitas unas antenas al coro a la espiral y las pones por acá en México no te va a afectar mucho la sensibilidad del coro a la espiral eso es cierto pero la otra es que hay grupos en el agrio que están haciendo simulaciones de cómo distribuir las antenas en subarreros para utilizar el uso del observatorio si tienes por ejemplo todas las antenas al mismo tiempo y lo observas lo más rápido que puedas o si tienes subarreros y observas programas al mismo tiempo pero lo observas más tiempo y ahorita la intención lo que se cree es que usar la mayoría de las antenas para cada propuesta es lo más eficiente en cuestión del observatorio entonces si quieres citar antenas del coro espiral ellos tienen que supongo hacer más simulaciones para decir todavía funciona y podemos mover más antenas en México entonces todo este trabajo que ellos están haciendo de MESES y otras personas habría que mantener la antena para decir si queremos más antenas en México por estas razones y ver las implicaciones que hay para cumplir con estos tipos de la actividad la valencia y todo eso no es tan simple como nada más decir vamos a ver si yo puedo cambiar el tema ah justo también iba a cambiar el tema bueno es que mencioné a los científicos que bueno primero que nada felicitar a la organización de este evento muy bien organizado todo creo que cumplió su objetivo que es picarnos a muchos de la comunidad de la asesoría norteamericana sobre cómo involucrarnos en este proyecto que es el BGV pero bueno yo quería un poco preguntar a los más discutibles que siguen o sea revisamos a las instituciones muchos de nosotros podemos aplicar a nuestros grupos pero ¿cuál es la dinámica? ¿hay grupos de trabajo? ¿dónde se pueden involucrar? ¿dónde no pueden por ejemplo pensar sobre los casos científicos entonces si nos podríamos platicar un poco más o entre nosotros el saco de acuerdo sí bueno quizás lo que se puede hacer es que se unan los grupos científicos ya lo había mencionado Robert el chat hay cinco ¿no? de acuerdo a los cinco objetivos institutos me acuerdo de que está liderado por BANJ esa es la invitación ellos tienen reuniones regulares donde se informan los avances del proyecto de las tareas que se pueden designar a cada uno de ellos y eso es para mantenerse informados ahora en cuanto a la parte mexicana como mencionó Liche al final de esto se les va a mandar la liga mexicana que se maneja aquí aquí el jefe Alfonso quien monitorea esas el slack y también hay reuniones semi-regulares ¿no? cada mes cada dos meses mexicanas ¿no? que están abiertas a todos para informarnos de lo que se sabe del proyecto en general de lo que se está haciendo aquí en el día y de ahí podemos partir para ver qué sigue la invitación es primero de nada unancie por favor a los grupos científicos y a la neta si alguien más tiene preguntas sí ya la gente de la red de la red está continuamente buscando que se propongan nuevas casos científicos ¿no? están esos cinco grupos pero esos cinco grupos científicos son muy generales ¿no? entonces hay un web que se escribió hace unos años en el que muchos participamos pero ellos continúan haciendo más casos científicos más casos científicos entonces ¿y eso puedes proponerlo? sí en la página en la página de la red está una sección donde es solo donde puedes proponer el science space y es un formato muy simple no necesitas hacer una cosa digamos muy elaborada no te puedes proponer de primera mano rápidamente ni enviar un propuesto de casos científicos ¿y los testigos científicos que se proponen? ¿por quién son revisados? los detalles los detalles los detalles ¿no? los detalles bueno lo organiza el equipo de configuración Eric Morphine y todo su equipo ¿no? cuando de ahí determinan qué modo de preservación requieren como son los requerimientos ya no se pueden modificar los requerimientos técnicos pero sí por ejemplo los modos de preservación como se pueden hacer si están nominando algo por ejemplo que el diseño del correlador no incluye para considerarlo no recuerdo un caso científico en particular que por ahí salió en donde oye ¿es un truco y no está considerado el correlador del diseño del correlador y siempre no para decir bueno hay que incluirse porque quizás vamos a meter este caso siempre es una forma de hacer propaganda para este caso científico que estamos haciendo de los otros que tienen y tener una resolución y una trunetría tan excelente se podría proponer como un caso científico general y así sumar una comunidad mucho más grande y así pues pues evidentemente se va a impulsar el uso del sitio que tiene como entera pero con un apoyo mucho más es general ¿no? Escuchamos en las prácticas varias veces esta mañana sobre el uso de los índices espectrales entre la región de radio o la combinación con otras observaciones en frecuencias más altas cuando hay descripciones sobre los subrays de NGVA ¿también están considerando subrays pero operando en frecuencias diferentes o la idea de un subray simplemente la misma frecuencia pero con configuraciones diferentes? pensando pensando que por algunos casos estos 250 telescopios es un y pueden realizar observaciones simultáneamente en frecuencias diferentes del mismo objeto para recuperar precisamente en el mismo tiempo en el mismo momento los índices espectrales no soy especialista pero creo que eso es la idea que puedas observar con diferentes sobrevores y diferentes frecuencias en particular para la explicación aunque creo que lo que dijo es que en general te conviene más a ser dos observaciones no simultáneas y que el puente no es barriaco dos observaciones no simultáneas con todas las antenas es más eficiente que dos observaciones simultáneas con la mitad de las antenas en el caso pero yo voy a hacer un poco comentario sobre lo que dijo la línea creo que mi experiencia personal en el sky y también en el ht es que ingresaba a un working group tiene una coa de aprendizaje muy final los miembros del working group ya llegan trabajando en eso mucho tiempo ya se conocen ya desingresaba así nomás ponen algo nuevo así y empiezan a construir esa esa complicada otra después si nosotros una cosa que podíamos hacer aquí en el área que estoy escuchando más abajo pero es como por ejemplo estas herramientas donde uno podría decir tengo mi modelo de arrojito o mis objetos arrojitos y quiero hacer una simulación de lo que vendría eso aquí hay gente que lo sabe hacer súper bien pues quizás eso es un paso que podrías hacer ingresar a estos working group un poco más suave digamos más fácil y llegar ya con una idea más clara de si la idea que tiene uno es totalmente loca y se requiere un testigo de esto como piensa o se puede hacer en un poco más corto de razón de bien pues creo que aquí no sé si no han pensado pero me parece que podríamos salir así como de nuestra comunidad y los que ya son expertos justamente mi pregunta era relacionada con lo que decíamos ¿a qué nivel de detalle tenemos que escribir para cuando tenemos una idea escribir en el working group ahí hay un formato para describir nuestro tema entonces ¿a qué nivel de detalle tenemos que ir a justamente esos modelos no esas predicciones solamente no no tan pago pero por ejemplo algo que yo recuerdo es que me hicieron y recuerdo hasta donde yo me hizo en la galaxia si tú quieres es como si estuvieras una propuesta pero muy más que una propuesta de resolución ¿qué resolución quieres? ¿qué sensibilidad requieres polarización? si no ¿cuál es el grado de polarización que te superas? lo que sea y la justificación es más de hecho más pequeña que una propuesta de resolución entonces es muy muy simple y no es tan específico la quefa me dijo que debíamos terminar tampoco con el positivo no sé si quieren agregar un último comentario ¿qué? ¿no? ¿sí? ¿quién? ¿tú? ¿tú? puede ser un problema muy poético o sea por ejemplo yo no soy el radioastrónomo o sea no vamos datos y botís o tal no se maneja no se hace con mapas de visibilidades o sea por ejemplo al involucrarme con datos de radio me hace más fácil a través de lo que yo sé hacer yo trabajo en el loco con el info rojo y unirme a gente que sé que sabe hacer estas cosas y decirles oye a ver puedo hacer estas cosas o por ejemplo con bolsa la gente me contactó porque tenía yo cierto nivel de ejercicio en trabajar con las fuentes a otras altitudes de onda pero me pregunto aquí es donde yo la importancia de una cosa como esta que vengamos gente que trabajamos en diferentes altitudes de onda en diferentes proyectos que necesitamos entre otros sondeos también de gran campo o de gran infraestructura y decir a ver que pronto hasta el punto o sea no necesariamente a ver siento que tiene que ser porque me tengo que involucrar hasta el fondo de estar como diciendo cuántos tablas necesitan a la vida nacional no sé qué corre la hora o sea yo sé que no voy a poder hacer eso pero a lo mejor meterme desde la otra si quizás ah ok sí bueno de acuerdo esas prevenciones del correlador no vinieron de quien propuso el caso más bien los de enra se dieron la cuenta de cuando leyeron el caso una propuesta de cómo va a ser esto si no estaban otros no eran aquellos que llegaron a esa conclusión pero sí totalmente de acuerdo contigo y nada más para cerrar y si recuerdo ese comentario de que otra manera a la que se puede impulsar el MGBLA desde México es hacer la ciencia como que se tiene ahora de nuevo impulsar los limites el BLA cada vez más para irnos preparando para el tipo de ciencia que se puede hacer en cada uno de nuestros artículos ponernos ahí cada vez mencionarlo más y si se puede como los estudiantes están haciendo por aquí ¿no? de qué podemos esperar en realidad haciendo este tipo de simulaciones más realistas ¿no? no sé ¿crees todo? sí muchas gracias 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 ok gracias este nunca estuvo muy bien definido el idioma oficial del Congreso a mí me gustaba mucho en español porque a Lichel decidió ponerle encuentro ¿no? y creo que ese era el objetivo en inglés meeting es eso pero estamos acostumbrados a meeting encuentro no estamos tan acostumbrados y el objetivo era encontrarnos y yo creo que que se ha cumplido ¿no? nos propusimos un límite de 80 personas inicialmente con 40 íbamos a estar contentos se apuntaron 110 y así hicieron 98 ¿de dónde? pues de Lidia son 46 de Lidia son 20 el minado de 17 bueno pues obviamente Lidia es donde está la mayor concentración de radioastrónomos pero esto refleja muy bien dónde está la mayor concentración de astrónomos en el país pero estoy muy contento vino gente de todos los lugares ¿no? vino gente de todo el país y eso implica que hay un interés y hay un interés en esto ¿no? creo que puede venir más gente creo que hay más gente interesada algunos no pudieron venir este es el timeline estamos aquí más o menos lo voy a poner por aquí aquí estamos queda todo esto y aquí se supone que vamos a empezar a observar ya quería aquí mencionar esto que me parece muy importante en julio del 2023 es muy poco y septiembre del 2023 la NSF se ha comprometido de algún modo a financiar esto no está decidido todavía que va a financiar este proyecto pero como dicen en el libro Raúl ya se ha comprometido tanto la NSF que esto va a ocurrir ¿no? el NGT va a ser real y va a ser lo más potente esto lo he dicho un montón de veces va a ser la cosa con mayor sensitividad y con mayor resolución que nunca ha habido y esto es lo que hacemos nosotros pedir juguetes con más sensitividad con mayor resolución pero esto sinceramente va a ser un salto muy grande tanto en resolución como en sensitividad en sensitividad hablaban de NGT va a ser más resolución lo importante de NGVLA es que va a observar esto o sea va a observar la emisión técnica con esta resolución y con esta sensitividad México es importante no lo digo yo lo dijo este Gris México es ha sido históricamente importante en el desarrollo del VLA muy importante aquí hay una prueba de ello y Gris lo dijo actualmente es vital la participación de México y quiero enseñarles esto y alguna gente incluso yo me he preguntado ¿realmente necesitamos antenas en México? bueno pues si ven esto bueno a vosotros está demostrando esto aquí hemos discutido un poco sobre eso pero bueno México es tan importante como Texas no o sea es que solo hay 7 antenas pero aquí hay lo mismo o en Arizona es importante es importante que el telescopio el observatorio cubra todo ese rango ya estamos hablando de poner otras antenas de Long Baseline de Long Baseline hay antenas por aquí hay tensas antenas por aquí pero sin mi vida tengo que ir a buscar a la mami no alguien lo curará entonces es importante México y es importante porque estamos en el sur y porque queremos ir hacia el sur ¿no? el BLA ha tenido un impacto enorme en este país este instituto en gran parte es gracias al BLA pero no solo ese instituto o sea ha tenido el BLA ha permitido desarrollar gran parte de la astronomía en este país ¿no? ha hecho posible que haya radioastrónomos ha hecho posible colaboraciones con otros con otros con otros grupos hoy en día somos una potencia de verdad somos una potencia en radioastronomía tenemos observatorios de radioastronomía y hacemos muchas cosas en radioastronomía el BLA va a tener un impacto enorme en toda nuestra comunidad esto iba a este congreso ¿no? de demostrarlo también va a proporcionar desarrollo tecnológico yo creo también va a haber oportunidades hemos hablado aquí estamos hablando con Ternes de que nos mejore la conexión eso va va a permitir tener una conexión rápida y creo me gusta Ternes pero creo que hay empresas privadas que podrían también beneficiarse de esto ¿no? y si no pues al final vamos a tener una conexión muy rápida entre la economía este México es un socio oficial internacional alguien en el SAC de la NBLA dijo son los únicos que ponen dinero de verdad aparte de la NCE ¿no? nadie más está poniendo dinero solo nosotros tenemos lo que podemos ¿no? y hemos demostrado que hay un gran interés en nuestra comunidad esto es el ejemplo ¿no? experiencia y más experiencia tenemos experiencia tenemos trabajo que hacer y tenemos experiencia y creo que vamos a conseguir más experiencia esto es es un proyecto bueno para para todos nosotros ¿no? para toda esta comunidad ciencia hemos visto toda la ciencia que hacemos hacemos un montón de cosas muy muy bonitas todo eso y más cosas hacemos cosas muy chidas y y de verdad estoy impresionado de que hacemos cosas muy chidas hacemos hasta machine learning hay un hay un que hace machine learning está muy bien estoy muy feliz de ver que hacemos todas estas cosas ¿no? y que todo esto es lo que es lo que quiere hacer el BIL y el BIL tiene sus key signs pero aquí he visto incluso más he visto cosas más allá ¿no? y y y esto nos nos afecta a todos el BIL nos va a ayudar a todos lo hemos dicho aquí sinergias con otros instrumentos hemos hablado del MTI de TOTE NGST WDU no sé cómo se dice eso el Wenditweb ALMASCAN tenemos muchas ideas de qué hacer de mezclarlo con otros instrumentos eso me parece importante y pues quiero que sigamos hablando de eso hemos hablado incluso de hacer esto más grande México va a hacer esto más grande todavía ¿no? poniendo cosas por aquí abajo estabas aquí planeado ya estamos hablando de llevarlo más abajo pero más adelante me han gustado mucho las discusiones y las propuestas Arici dejó los organizadores dejaron mucho tiempo para discusiones y me ha gustado mucho no lo veo normalmente en los congresos siempre lo pedimos al final ponemos un montón de prácticas una detrás de otra creo que es importante la discusión y he escuchado muy buenas propuestas y muy buenas preguntas ¿cómo podemos participar? institucionalmente llevamos mucho tiempo hablando de tener un consorcio mexicano de universidades es difícil lo estamos estamos empezando no sabemos cómo hacerlo alguien se me acercó Analia se me acercó y me dijo oye el hoc ya se ha hecho pueden tomarlo como ejemplo es importante para eso era también este congreso todos tienen experiencia en muchas cosas incluso en política o en organización necesitamos toda esa experiencia y necesitamos estar juntos para ello también en el MP todo el desarrollo del MP en que requirió de elegir lugares no hemos discutido aquí si los parques nacionales por ejemplo son un buen lugar o no pues ahí tenemos el ejemplo toda la experiencia ¿cómo podemos participar personalmente? pues Slack en la lista de correos y vamos a empezar a hablar y si tienen ideas pues empezamos a hacerlas Funding el gran problema Conacyr Universidades NSF todo eso se ha propuesto aquí feliz dinero a Conacyr pedir el dinero de las universidades locales feliz dinero a NSF vamos a tener un canal detrás de eso que es donde nos podemos comunicar muchos de ustedes saben de financiación yo no me entero de eso el dinero no me entero nunca ¿no? entonces pero si tienen ideas de que donde podemos conseguir dinero aunque sea poquito para hacer algo pequeño que se pueda aprovechar para trabajar en esto propónganlo en el canal de Slack y vamos a hacerlo lo que tenemos es asegurar la participación de México que nosotros ayudamos a que lo que se vaya a poner aquí lo que se vaya a hacer aquí se haga de verdad que ayudemos a hacerlo ¿no? y a mí me surgía esta pregunta hacemos un proyecto conjunto lo hablamos hace unos años no cuajó podemos volver a pensarlo cuando haya una buena convocatoria de Conacyr para ello y podemos pensar en hacer un proyecto conjunto para todos y decir al Conacyr esto nos interesa a todos como comunidad más información y entrenamiento esto ha sido una petición y es cierto no lo hemos hecho creo que es una buena petición aquí hay gente que no es radioastrónomo y a veces no saben de lo que estamos hablando y sobre todo los jóvenes que son los que van a usar este telescopio no saben de lo que estamos hablando y creo que tenemos que hacer un esfuerzo por hacer más escuelas y más formación esto es para la próxima generación que está la next generation ¿no? y también quiero me gustaría proponer que haya proyectos de postgrado y proyectos de postdoc enfocados en NDVLA yo tengo ideas que no puedo hacer voy a proponer un proyecto de doctorado para un estudiante se va a formar va a aprender radioastronomía y va a aprender a usar el telescopio y tenemos que estar preparados tenemos que definir estrategias de observación eso lo podemos hacer no necesitamos poner cables nuestras habilidades nos dan para hacer para investigar la estrategia de observación para investigar sobre cómo vamos a hacer imágenes early signs es en 2030 no queda nada quedan 6 años para empezar a usar esto el early signs no va a ser el NDVLA pero va a ser mucho mejor aquí debería haber puesto muchos de estos símbolos mucho mejor que VLA ya vamos a hacer un montón de cosas increíbles en 2030 ¿no? antes de que nos cubriamos por aquí podemos empezar predicciones he visto predicciones he visto gente que hace unas cosas increíbles aquí que sabe lo que vamos a ver a un nivel que yo ni me imaginaba estas cositas que mostró y Federico o estas cosas que mostró Alejandro o lo que mostró Hacker necesitamos más de esto queremos más de esto queremos saber qué es lo que quieren ver y queremos saber si se puede ver y como dijo Lorán nosotros aquí sabemos hacerlo sabemos hacer sabemos convertir esto en observaciones del NDVLA y ver cómo se van a ver y aquí está este hombre que va a hacer Machine Learning para hacer las imágenes más bonitas es necesario demostrar cómo vamos a ver las cosas con el NDVLA no se está haciendo se empezó a hacer hace unos años y no se está haciendo nadie lo está haciendo y eso y le voy a parar dentro del lado esos son papers eso se puede publicar con papers vas a demostrar cómo se va a hacer ciencia con el NDVLA y es muy importante para el proyecto para demostrar que eso se tiene que hacer entonces el objetivo es encontrar discutir todas estas cosas y lo cumplir por último un asunto hemos estado hablando con el NRAO ellos nos han propuesto que hagamos un congreso el año que viene porque quieren retomar esto la pandemia se quedó todo un poco así pausado están tratando de que vuelva a haber esta inercia de la comunidad ellos nos dijeron que les encantaría venir a México Tony Disney dijo yo quiero ir a un lugar agradable bonito donde se coma bien y dijeron México entonces vamos a hacer un congreso internacional también dijo barato dijo bonito agradable barato que se coma bien y se beba bien el congreso internacional en México estamos planteando noviembre es la mejor época en cuanto al clima y tenemos que elegir un focus y aquí tenemos la idea de que el focus el topic que a nosotros nos interesa el papel de México es el papel realmente de México en esto es conseguir alta resolución es observar a un milliar secos de resolución eso es lo que nosotros vamos a a a aportar ¿no? a la NIDL y es importante resaltar esto estamos hablando de división técnica a un milliar secos eso nunca se ha hecho esto no ha pasado nunca nunca hemos detectado emisión térmica a un milliar seco y eso es completamente nuevo y queremos saber tenemos que discutir en ese congreso qué es lo que vamos a poder hacer si conseguimos detectar emisión térmica a un milliar seco y para la gente que hace cosas muy intensas o no térmicas vamos a tener una fidelidad de imagen sin precedentes ¿no? eso es lo que a mí me gustaría que se discutiese en ese congreso pero bueno yo no soy el jefe que ustedes propongan que quieran discutir ¿no? lo que sí que me gustaría es la participación de toda la comunidad mexicana ¿no? para continuar con eso conclusiones muy rápidamente esto se va a poner muy bueno estoy contento tenemos trabajo pero va a estar divertido muchas gracias muchas gracias yo me quiero darles las gracias a todos por haber venido a Morelia nosotros aquí viviríamos estamos muy contentos de que podemos recibir de ver a todos cada día de las centros nuevas realmente estuvimos muy contentos en estos tres días yo creo que hubo mucha interacción claro que hay muchos no medio astrónomos como ustedes me comentaron pero la parte interesante es que se exageró como tratar de de ver a la comunidad y tratar de llevarles estos proyectos ahora tan grandes y por última cosa yo sí quiero agradecer a todos los que hicieron posible este evento y pasarnos aquí adelante agradecerles a todos a Michi gracias Gracias. 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 Gracias.